Aún no deja de causar estupor lo denunciado por un grupo de docentes de la Escuela La Cap de Vila, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Más de 20 profesores habrían sido intoxicados con una sustancia aún no determinada, disimulada en el azúcar que consumían durante los recreos. Sí, han habido mareos, han habido descomposturas, han habido sueños, gran somnolencia. Gracias por ver el video.